El objetivo que tratamos de conseguir, además que en esto decidimos estos partidos, sería la instalación del socialismo, entendiendo la instalación del socialismo como el establecimiento de un Estado y todo el corretarial, previa a la destrucción del Estado burgués, y todo el corretarial dependemos en su sentido científico, estricto, marxista.